Hola que tal amigos de YouTube, bienvenido a mi canal. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. Comenzamos con el video. La levotiroxina sódica es una forma sintética de la hormona tiroidea T4, que es producida naturalmente por la glándula tiroides. La levotiroxina sódica se utiliza para tratar el hipotiroidismo, una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. La levotiroxina sódica también se utiliza para tratar el cáncer de tiroides, en combinación con cirugía y terapia de yodo radioactivo. La levotiroxina sódica funciona reemplazando la hormona tiroidea que la glándula tiroides no está produciendo. La hormona tiroidea es esencial para muchas funciones corporales, incluyendo el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. Los efectos secundarios de la levotiroxina sódica son generalmente leves y pueden incluir náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones cardíacas y agitación. En casos raros, la levotiroxina sódica puede causar efectos secundarios más graves, como hipertiroidismo, ataque cardíaco, accidente cerebro u vás chéler. La levotiroxina sódica es un medicamento seguro y eficaz cuando se toma según las indicaciones. Sin embargo, es importante consultar con un médico antes de tomar levotiroxina sódica, especialmente si tiene alguna afección médica subyacente, como tomar levotiroxina sódica. La levotiroxina sódica se toma por vía oral una vez al día con el estómago vacío, al menos 30 minutos antes del desayuno. Es importante tomar la levotiroxina sódica a la misma hora todos los días para mantener un nivel constante de hormona tiroidea en el cuerpo. La dosis de levotiroxina sódica se determina en función de la gravedad del hipotiroidismo. La dosis inicial suele ser baja y se va aumentando gradualmente hasta alcanzar el nivel adecuado de hormona tiroidea.